A partir de este martes 11 de abril se llevará a cabo la disminución de carriles sobre la avenida Tlacote, ello ante las obras que se ejecutan en la zona de 5 de febrero, así lo anunciaron las autoridades en la materia. Dicha disminución será en carriles centrales y aplicará en ambos sentidos de la avenida, desde el fraccionamiento Santiago hasta la residencial Italia, acción que permanecerá hasta nuevo aviso. En este sentido se llama a los ciudadanos hacer uso de las vías alternas o en su caso salir con tiempo, pues los carriles laterales permanecerán abiertos pero podría contarse con carga vehicular, por lo que se pide salir con anticipación, planificar traslados y atender las indicaciones de las autoridades. De igual manera se informa que los pasos peatonales estarán ubicados a la altura de los retornos ubicados en el fraccionamiento Santiago y residencial Italia. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.